Soy Pachocón del Aquilón, traigo conmigo el acorde del sanchofón Para cantarles de puro corazón a toda la raza que le gusta el reventón Pongan las manos en alto, pónganlas con mucho corazón Pongan las manos en alto, para que se oye ese reventón Soy Pachocón del Aquilón, traigo conmigo el acorde del sanchofón Para cantarles de puro corazón a toda la raza que le gusta el reventón Pongan las manos en alto, pónganlas con mucho corazón Pongan las manos en alto, para que se oye ese reventón Soy Pachocón del Aquilón, traigo conmigo el acorde del sanchofón Para cantarles de puro corazón a toda la raza que le gusta el reventón Pongan las manos en alto, para que se oye ese reventón Pongan las manos en alto, para que se oye ese reventón